Bueno, este instrumento que os voy a mostrar dentro de un ratito se llama Juicu es una especie de especie, porque no es igual de Rabel de Finlandia pero no tiene nada que ver, ¿cómo se toca? se toca encima de las rodillas en lugar de digitar encima de un mástil se toca con la parte de afuera de las falanges así, en este... de esta forma y bueno ¿por qué tengo yo esta cosa tan exótica? que no es ni de la península ibérica pues bueno, porque me gustan mucho los instrumentos de cuerda y de cuerdas frotadas sobre todo pero los pastoriles, estos están tan rústicos entonces un día, buscando por ahí por internet encontré información y vi como la gente lo tocaba y demás le comenté a otra persona que también pues le ponen bastante estas cosas que es Luis Paíno le dije, oye, pues he visto un instrumento a ver qué tal suena y dice, bueno, a ver si hago uno a ver si hago uno pues como en tres semanas, un mes aparece con el yuiko entonces bueno, como dos niños ahí con zapatos nuevos a ver cómo sonaba pues al final bueno, él me lo trajo le intenté hacer sonar y bueno, esto es lo que sale como veis Luis es un artista esperamos que maravilla y bueno, ya veréis cómo suena y bueno, ya veréis ¡Gracias! ¡Gracias!